Sabes de mí estás, sabes algo más, sabes que no pienso en nada, nunca, me amo o me falla, ya me puedo hacer que falta, me odia intentarlo, pues no puedo ser mi culpa, si quisieras algo bueno, váyanse, no tengo nada, me quiero fracasar y luego mirar a tu cara, me odio a tu cara, no lo ves a la parada, estoy comiendo a tus hijos y camando a tu casa. Sabes dónde estás, sabes algo más, sabías que si quieres sí se puede cantar, no te creo nada, pero no te preocupes si nomás hablando sea música puedas hablar, si puedes hablar, si se va a probar, porque no tienes nada que hacer, a mí me sale mal, a ti te sale mal, y no lo vas a probar, entonces no me llamas y no me llames, Quién quiere cantar